Hola, y bienvenidos a la primera unidad de Descubre el Español. Soy el señor Martínez. En esta semana, vamos a aprender cómo se presentan los amigos. Mi amigo se llama Charlie. Continuamos en México con Ana, Charlie y Tomás. Pero esta vez, vamos al Parque de Chapultepec. El Parque de Chapultepec es un lugar importante en la capital de México. Es una colina muy alta que los aztecas convirtieron en su hogar. Ahora es un parque con museos y jardines. Aquí vamos a reunirnos con los amigos de Charlie. Mi amigo se llama Tomás. Mi hermana se llama Ana. Acabamos de ver a Charlie presentar a su hermana Ana y a su amigo Tomás. Vamos a repasar cómo lo hizo. Ahora vamos a conocer un sombrero típico mexicano. El sombrero de charro. ¿Han visto alguna vez un sombrero tan grande como este? Este sombrero lo utilizan los charros, que son los vaqueros mexicanos. Ahora vamos a conocer otros amigos de Charlie. Espero que lo hayan pasado bien en el Parque de Chapultepec con Charlie, Ana y sus amigos. Antes de terminar por hoy, vamos a repasar cómo presentarnos. ¿Cómo te llamas? Yo me llamo Lupe. ¿Y tú? Yo me llamo Juan. Mucho gusto. Igualmente. Esto es todo por hoy. No olviden repasar las lecciones anteriores y practicar el español con los amigos. Hasta luego. Adiós.